La idea de hoy, como ya ha dicho Ricardo, era profundizar un poquito en el proceso del viaje, la transacción, sobre todo el intercambio de mercancías, no solo las que venían a estar en los palacios, sino las que salían de aquí e iban para allá. Siempre tendemos a verlo desde un punto de vista muy personalizado, muy en individuos, muy en objetos concretos y yo creo que el proceso en sí es apasionante. Así que intentaré hablar durante, no sé, ¿cuántos? 40 minutos, lo tienes claro, en fin. Ya podéis atrasar la hora de comer, lo siento mucho, pero vamos, es prácticamente imposible. Esto es para una tesis doctoral, literalmente, hay alguna hecha al respecto de todo el proceso. Solamente hablar, para poner un ejemplo, hablar exclusivamente de los procesos impositivos, es decir, de los tipos de impuestos que se aplicaban a todos los productos que se movían por esta carrera de indias, incluyendo el enganche con el galión de Manila, pues evidentemente ya solamente eso da para conferencias en plural, artículos, libros, porque es sorprendente, ¿no? Todo ese proceso. Tocaremos un poquito, ¿vale? La idea es ir desglosando todo el proceso del traslado. A mí me hubiera gustado hablar de los borbones aquí, pero no me ha dejado, así que eso lo hablaremos el día 2 de noviembre con la nieve con costrina ahí en el teatro. Aquí vamos a hablar del concepto en sí de la carrera de indias, ¿no? El concepto en sí del traslado, de la hazaña, que era mantener una conexión más o menos permanente, constante, que generara un movimiento de las sociedades humanas en torno a este logro inmenso y absolutamente desconocido de la carrera de indias. ¿Cuántas veces has estado conmigo en clase, Ricardo, y hemos hablado con estudiantes preguntándoles si sabían lo que era la ruta de la seda o la ruta de las especias y ninguno sabía lo que era la carrera de indias, ¿no? Y el Galeón de Manila parece una marca de té. Galeón de Manila, té estupendo para el desayuno, ¿no? O algo así, ¿no? Seguro que es un nombre estupendo para una marca de té. Encima de té, ¿eh? Encima de té. De té británico, de té inglés, ¿no? Bueno, pues esa idea a la que me refiero, pues la pueden ver en... Si me deja este, a ver. ¿Me dejas? Me da igual. Ya me deja. Bueno, la idea a la que me refiero básicamente es esta, ¿no? Bueno, este es el mapa. Este mapa es vuestro. Lo he sacado de vuestra web. La idea de la conexión permanente de un circuito comercial, un circuito que es una base económica, pero lógicamente también estamos hablando de un proceso humano, social. Se mueven mercancías, se mueven personas, se mueve cultura, se mueve civilización. Yo creo que la carrera de Indias es un proceso civilizatorio. Y esto es muy importante en esta sociedad en la que nos movemos actualmente, donde se construyen permanentemente identidades, que esto es muy importante de comprenderlo, ¿no? Frente a las identidades hay que entender los procesos civilizatorios. Esto es así, pero ha sido así desde que el ser humano empezó a desarrollar culturas y a generar civilizaciones, ¿verdad? Bueno, respecto a lo que me pidió Ricardo, efectivamente, hablar de este tipo de productos que aparecen en los palacios, como por ejemplo en el Palacio Real de San Ildefonso o de la Granja de San Ildefonso. El otro día encontré un documento, disculpen las notas rápidas de página que me van saliendo porque me voy acordando de estas cosas. Encontré un documento del siglo XV en el que se le llama a este valle el Valle de San Alfonso. De San Alfonso, la primera vez que lo veo. San Ildefonso, San Ildefonso, San Alfonso. En un documento del rey Enrique IV. Así que, en fin, pues en el Palacio de la Granja de San Ildefonso hay ese tipo de productos, ese tipo de piezas magníficas y estupendas. Esta consola de estilo chinesco, de estilo oriental, que conecta, evidentemente, los gustos de la monarquía española a principios del siglo XVIII y durante buena parte del siglo XVIII en este tipo de productos que tienen su origen culturalmente en esa conexión permanente que va a experimentar la sociedad peninsular, pero también la sociedad europea. La sociedad europea, gracias a la existencia de este canal de comunicación. Bueno, yo he planteado siempre, he planteado esta digresión sobre el tránsito de productos en la carrera de Indias y cómo acaban en los palacios, intentaremos poner algunos ejemplos específicos, a través, básicamente, de esta línea, es decir, el origen, el puerto y el palacio. Es decir, salen de algún lugar, son trasladados, son recibidos en un puerto y del puerto son trasladados a un palacio. A veces a un palacio, a veces a un mercado, a veces a un lugar de intercambio. No nos olvidemos, un día tendríamos que hablar, fíjate, eso da para una conferencia magnífica, fíjense ustedes, que sería, por ejemplo, el impacto de la carrera de Indias en las ferias de Medina del Campo. Y cómo se constituye el tipo de moneda, los usos de metales, bueno, en fin. Hablaríamos de Simón Ruiz, ¿no? Simón Ruiz casi se arruina, precisamente, por meterse en la carrera de Indias cuando no quería. Simón Ruiz, les recuerdo, fue uno de los grandes comerciantes, banquero a la fuerza, en el siglo XVI. Si quieren visitar en Medina del Campo está el maravilloso archivo de Simón Ruiz, que es el mejor que hay en el mundo o en Europa, de un comerciante del siglo XVI, es el mejor archivo que hay. Solo se parece uno, el de los Flattini en preto, pero ese es del siglo XIV y del siglo XV. Entonces, pueden visitarlo en el Museo de las Ferias de Medina del Campo, pueden acercarse a ver ese archivo espectacular. Bueno, en fin, ya les digo que me enrollo como cosa mala, ¿no? Bien, pues esta es la línea, ¿no? La línea del origen, del origen al puerto y del puerto al palacio, ¿no? Y del puerto al palacio, al palacio, obviamente, de la granja de San Ildefonso, ¿no? Palacio de la Granja, bueno, ya habrán hablado o hablarán otros compañeros de los orígenes del palacio, de las características del palacio. Yo he traído fotografías anteriores al incendio de 1918, porque creo que se mantiene todavía en ese momento el carácter familiar del palacio de la granja, es decir, la Casa de los Reyes. A partir de 1918, después del incendio, cuando empieza el proceso de recuperación, ya después de la guerra civil, el palacio de la granja se convierte en un espacio público y, sobre todo, político, pero no en la casa de nadie. Y desde entonces ha seguido así, porque aquí no ha vivido nadie desde entonces, ¿no? De forma, digamos, constante o asumiendo. Aquí ya están viendo algunos de los… Esto funciona así. Algunas de las piezas que uno piensa, pero bueno, ¿qué hacen estos timbales, no? ¿Qué hacen aquí estos timbales, claramente, de origen chino u oriental o chinesco, que hacen en el palacio de la granja, no? Creo que hay una de las compañeras que vendrá y hablará precisamente de esto. Con lo cual, punto en boca, ¿eh? Punto en boca. Pero ya van viendo una idea de que uno se puede hacer la pregunta, ¿no? De por qué hay estas piezas dentro del palacio de la granja. ¿Cómo es posible que se establezca ese proceso de viaje, de transformación? He enriquecido un poquito más esa primera diapositiva que han visto, la de origen, puerto y palacio, ¿no? Pues, efectivamente, aquí pueden ver el origen. ¿Dónde está el origen? Es decir, porque la carrera de Indias no solo pone en contexto y en contacto el nuevo mundo con el viejo mundo. También hay un viejo mundo que entra en contacto con otro viejo mundo gracias a la carrera de Indias, ¿no? Evidentemente, esos productos que vienen y que empiezan a formar parte de este proceso civilizatorio, pues, los van a encontrar en China, en Japón, en la India. Bueno, pues, todos los nombres que se daban entonces, porque eso de China, bueno, pues, ya saben, Catay, ¿no? Las islas de Cipango, lo que son todos los archipélagos que pueden ir desde Filipinas hasta Japón, toda esta zona. Y son los nombres que se manejan en la documentación. Cuando uno se va a los archivos, se encuentra esta documentación de dónde se empaquetaban todos estos productos y hacia dónde iban. Los puertos por los que entraban, verán. He puesto el de Laredo, que es el puerto tradicional de Castilla, en Santander. Es que esto de las comunidades autónomas, como historiador, me pilla un poco de lejos. Yo me vi más atrás. Entonces, la Laredo era puerto de Castilla. Lo mismo que Fuente Ravilla era la puerta de Castilla. En fin, no vamos a entrar en política territorial española, porque seguro que acabo apaleado. Bien, he puesto el puerto de Lisboa, porque en un momento determinado se convierte en puerto, obviamente, en puerto de este proceso civilizatorio, puesto que Portugal entra a formar parte de la corona española con la asunción del trono por parte de Felipe II, de modo que Lisboa también se pone, y sobre todo Sevilla. Uno se pregunta siempre, porque esto me lo preguntan mucho los alumnos estadounidenses, ¿por qué Sevilla era el puerto de América si está dentro de la península ibérica? Verán ustedes, Alfonso X el Sabio, cuando ya se asimila a Sevilla como una ciudad castellana, las atalazanas estaban ubicadas allí y el primero de los almirantes de Castilla tenía su base en Sevilla, que se llamaba Ramón Bonifaz. Un nombre precioso, por cierto, Ramón Bonifaz, o sea, Calabonita. Hoy te llamas Ramón Calabonita y todo el mundo se ríe de ti, pero a ver quién se reía de aquel Ramón Bonifaz, almirante de Castilla. Bueno, pues por eso lo he puesto. No he puesto ningún puerto del Mediterráneo. Verán ustedes, la carrera de Indias, es decir, todo el proceso civilizatorio que genera la llegada al Nuevo Mundo y la sistematización de los procesos humanos y culturales no están conectados con esa parte del Mediterráneo, porque es un impulso de la corona de Castilla. Económicamente es un proceso castellano. Es un proceso civilizatorio liderado políticamente por los reyes de Castilla. Cuando ya la Unión Dinástica incluye todo el territorio peninsular, los puertos del Mediterráneo no entran a formar parte. Es Felipe V el que abre esa posibilidad después de la llegada de los Borbón. Es Felipe V el que permite, por ejemplo, que puertos como Barcelona o Valencia lleguen a entrar en este negocio. Luego, finalmente, cuando desaparezca la carrera de Indias y queden todavía rescoldos de lo que fue aquella España en América, estando de Cuba, de Filipinas, de Puerto Rico, la defensa ultranza de la presencia española en esas islas vendrá de grandes empresarios catalanes, sobre todo barceloneses, que son los que van a empujar para que Estados Unidos no se lleve, sobre todo Cuba, pero también Puerto Rico. En fin, bueno, digresiones como os decía. Y luego, desde esos puertos que entran las mercancías van llegando a Palacio. He puesto tres palacios, básicamente porque perviven. El palacio, puesto que sale el defonso, aquí saben ustedes que hay tres palacios. Está el Palacio Real de la Granja, que es el que está aquí al lado, que pueden visitar perfectamente. El Palacio de Balsaín, cuya memoria está en nuestra cabeza, pero no queda más que una ruina inmunda e infame. Y luego está el Palacio de Río Frío, que el Palacio de Río Frío no se convirtió en una ruina inmunda e infame porque el Marqués de Lozoya lo decidió empujar para que se convirtiera en el Museo Nacional de la Caza, si no habría sido pulimentado, como tantos espacios públicos, patrimoniales en la historia de este país. San Lorenzo del Escorial. San Lorenzo del Escorial, la conexión no es tanto con el Palacio Real como con la obra religiosa. En San Lorenzo del Escorial, pues no me voy a poner a profundizar en ello porque no tengo tiempo, como me han recordado. San Lorenzo del Escorial, el lujo, toda la presencia de estos productos lo vamos a ver en los espacios para la religión porque San Lorenzo del Escorial sobre todo es un palacio para la divinidad, para Dios y para el catolicismo, no tanto para el rey. Cuando uno visita la Casa del Rey de los Habsburgo en el palacio justo detrás del ábside de la Basílica de San Lorenzo, uno llega a la conclusión que es una casa bastante pobre, que es una casa con los suelos de barro, con los techos sin pintar, parece mentira que a Felipe II le gustara vivir allí, sobre todo cuando uno lo contrapone con el lujo y el oropel de los Borbón, pero claro, estos son franceses, entonces tienen otra idea de lo que es la monarquía y de lo que es el espacio público y político de la monarquía. Faltan algunos más, evidentemente, como ya les he dicho. Algunos veremos después si me da tiempo y no me regañan por haberme enrollado demasiado. El palacio de la Granja, evidentemente, qué voy a decirles, y como han dicho al presentarme, soy cronista oficial de este real sitio para su desgracia. El palacio real de la Granja de San Ildefonso es uno de esos espacios donde aparece, sobre todo gracias a ese amor o ese gusto por el lujo y el prestigio, los palacios para los Borbón desde el siglo XVII son espacios políticos, la política se convierte en un teatro y en un protocolo y en una liturgia donde el protagonista siempre es el rey. Entonces hay que ver el palacio así, el palacio de la Granja, no como un lugar para descansar y evadirse de bla, 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 que se suele decir en algunas guías turísticas. No es cierto, esto es un centro de poder de primer orden y así lo fue durante toda su existencia. Como ya les digo, hasta 1918 que prende fuego, arde, en aquella Navidad y ya no queda nada. Le he puesto esta fotografía, podrían pensar, pues es de hace dos días, no, fíjense en las chimeneas. Palacio de Verano, ¿verdad? Con dos chimeneas descomunales, ¿no? Bueno, pues no, es un palacio. Los palacios de verano, el palacio de verano tenía el zar de Rusia, tenía un palacio de verano porque allí sí que hace un frío que pela, ¿no? Pero bueno, aquí tienen una imagen de una fotografía de principios del siglo XX donde se ve el palacio de la Granja tal y como era, ¿no? Tal y como era, tal como fue concebido, ¿no? En su primer momento, ¿verdad? Bien, hablando del origen, que esto yo creo que ya metiéndonos más en harina, ¿no? En este fregado en el que les estoy invitando a pasear por el viaje de los productos en la carrera de Indias. Hay que entender el proceso, el proceso de recepción y de emisión. Porque la carrera de Indias, ya digo, no es solo ida, es ida y vuelta. Aquí vienen productos y salen productos. Entonces, podemos encontrar en los palacios de España, en el palacio de la Granja, multitud de productos derivados de ese proceso. Pero también podemos encontrar productos que salen del palacio, no del palacio de la Granja. Bueno, algunos sí, ya veremos cuáles. Salen de España y van a medio mundo o al mundo entero, ¿no? Siguiendo ese camino de una dirección y dos sentidos, ¿no? Bien, he puesto algunos de esos productos, ¿no? Que entraban, ¿no? Yo sé que hay uno que le gusta mucho hablar de él a Ricardo, que es el palo de Campeche, ¿verdad? Que hemos hablado muchas veces del palo de Campeche y del ala de cuervo, ¿no? Que es el color esencial de la monarquía española o de la monarquía hispánica. Desde luego, los Habsburgo, ustedes los ven en ese negro azabache, en ese negro ala de cuervo que era el símbolo de lujo más importante en los tintes a la hora de producir vestimentas, ¿no? Uno muchas veces cuando entra en esta disgresión constante que es la difamación del pasado histórico de estas comunidades que llamamos España, evidentemente siempre dice bueno, es que iban vestidos siempre de negro, es que eran unos tristes, ¿no? No, es que todos querían vestir de negro. Precisamente ese negro era el símbolo del lujo de la monarquía española. Pero no sobre todo, todo ese tipo de productos que están viendo, plata y oro. Bueno, plata y oro, aquí está el morre que podía hablarnos precisamente del uso de ese tipo de metales para la producción de monedas, ¿no? Que yo creo que es otro de los circuitos que genera la carrera de Indias y que recorren el mundo entero, ¿no? El mundo entero. Entonces, España es origen, también es destino, ¿no? No solo la carrera de Indias recibe, sino que envía. Hay cosas que vemos en los palacios españoles, en el Palacio de la Granja, que también podemos ver en los palacios europeos, que podemos ver en las colecciones actuales del Museo del Hermitaz, en el Palacio de San Petersburgo, o que también se pueden ver, por decir, algunos lugares, en palacios, palacetes y casas espectaculares en toda América. En toda América pueden encontrar ese tipo de productos que vinieron y salieron de aquí, ¿no? Así que, poniéndonos un poquito más en materia, metiéndonos más ya viendo el esquema, ¿no? Vamos a empezar primero esa importación, ¿no? Ese origen, esos productos que vienen directamente a España. He elegido este cuadro de Felipe II en el que se le ve bien vestido, con ese ala de cuervo, y sobre todo porque no solo importábamos en este país productos, también importábamos talento. Este es un cuadro de Sofonisba, de Sofonisba Anguizola, que está en el... Bueno, se lo atribuyó, de muchos años se atribuyó a Sánchez Coelho, porque, claro, bueno, esta sería otra conferencia, hablar de las mujeres suplantadas por hombres, ¿no? En la documentación en el Archivo General de Simancas, relativo a lo que cobraba Sofonisba Anguizola, la pintora, ponía dama de compañía de la reina Isabel de Valois, que era su profesora de pintura. Era su profesora. Lo digo porque, repetidas veces, estuvo en el Palacio de Balsaín. Por tanto, cómo no hablar de un poquito, un detalle, ¿no? Bien, andando así entre cosas perdidas, me apetecía solo hoy hablar de esto. Voy a hablar de más cosas, pero me apetecía solo hablar de esto que es de la famosa perla peregrina. Bien, porque creo que es un tema interesantísimo. Es un tema interesantísimo. Ese documento que están viendo ahí detrás es un documento que es una relación escrita por Pedro Arias Dávila, por Pedro Arias Dávila enviada al rey de España, explicándole que han encontrado una perla descomunal y la dibuja en el margen. ¿La ven? Eso que ven al lateral es la perla. No es la perla peregrina, pero ha habido personas que han pensado que era la perla peregrina. La perla peregrina, que se llama así no porque viajara mucho, sino porque era más rara que un perro verde. O sea, una perla extraña, ¿no? Era una gema, una perla rarísima, ¿no? Aparece en la isla de las perlas, en Panamá. Entonces, la conexión entre Pedro Arias Dávila y Panamá es lógica, ¿no? Pedro Arias Dávila, Panamá, gobernador de Castilla de Oro, pues claro, él fue el que encontró la perla peregrina, una cosa que no es cierta, ¿no? La perla peregrina es una perla no especialmente gigante, sino singular por la forma de lágrima que tiene. Que yo creo que lo que describe en este documento es un proceso de manuscrito de Pedro Arias Dávila, ¿no? Entonces, esa perla, el dibujo es maravilloso. Yo cuando la vi en el documento digo, anda, ¿por qué ponen aquí una letra F? Y leyendo el documento digo, pero ¿qué letra F ni qué letra F? Si es una perla. Claro, la descripción, porque pone al margen algo, la representación de la perla descomunal que hemos encontrado. Y automáticamente pensé esto, ¿no? La perla peregrina tiene una historia magnífica, se han escrito novelas, hay... No sé si habrá películas, pero documentales seguro que los hay al respecto. La mayoría de los reyes, las reinas de España, han lucido esta perla. La han lucido en sus ropas. Vayan al Museo del Prado un día, váyanse a la zona de retratos de los Habsburgo y busquen la perla peregrina. Casi todos la llevan. Los ingleses presumen que la vistió María Tudor mientras fue esposa de Felipe II y reina de España en un trocito así de nada hasta que se casa con Isabel de Balboa. Entonces, ya les digo yo que no. La perla peregrina va a salir para Inglaterra. Hombre, por favor, jamás en la vida. Hombre, hombre, vamos a dejar que nos roben. Nos han robado, pero que nos roben voluntariamente. No somos tan tontos, hombre, aunque la gente piense lo contrario. Bien, la perla peregrina sí que es robada en el siglo XIX por José I Bonaparte. José I Bonaparte, cuando sale de España, él pide recuperar todo lo que llama el tesoro, la joya de los Borbón, se lo lleva todo y se va a Estados Unidos y vive como un rey, no siendo rey, gracias a la joya de los reyes de España. Ese es este tipo. Y ahí se vende, ahí se vende la perla peregrina. La perla peregrina empieza a pasar ya de manos a manos, de fortunas a fortunas. Apareció, yo creo que en los años 60 o 70, parece, o por ahí aparece, no sé si es tan medio de la fecha, aparece en una subasta en la que puja el gobierno español. Puja el Estado español por ella y se la lleva Richard Burton y se la compra a Liz Taylor. Liz Taylor visitó esta. Además contaba que su, perdonen la expresión, su jodido caniche la mordijeó. Y está marcada. En España surgió una alternativa de la perla peregrina que fue durante el momento en el que se casa Alfonso XIII, que uno de los aristócratas españoles dona, dice que él tiene la perla peregrina y la dona a la monarquía española. Que la visten desde entonces. Y dicen que es la perla peregrina. Pero aquí hay un debate diciendo, la perla peregrina no es esa. La perla peregrina es la que tenía Liz Taylor, que luego salió a subasta y se pagó, ¿cuántos se han pagado? Siete u ocho millones de dólares por ella. Y está, vayan ustedes a saber dónde. Pero bueno, esto es una idea de las cosas que se exportaban. Y la documentación, sobre todo, siempre es muy singular. Y es muy interesante intentar leerla y echarle un vistazo. Bueno, ahí tienen una perla brutal que se encontró. Porque Pedro Arias Dávila, con los años que tenía, se va a tirar al agua por las perlas, que se encontró siendo él el rey. Bueno, este proceso, como están viendo, es el proceso en el que vienen los productos, son importados y llevados a... trasladados, diría yo, más que importados. Porque importar conlleva un concepto de territorialidad que no existe en ese momento. Sé que es un debate tremendo ahora mismo, en determinados ámbitos politizados de la academia, discutir en torno al colonialismo. Por una cosa que dijo, por cierto, uno de los ministros de Cultura Español, que habló de las colonias y el colonialismo. Y cuando se establece el proceso de colonialismo frente a la constitución de los virreinatos y la inclusión de los territorios americanos en el territorio, lo que son los territorios nacionales propios de la monarquía española. No voy a hablar de eso. Ya les digo que no voy a entrar en ese debate político. Porque yo creo que es discutir por discutir. Circuitos, como ven, que aquí está una zona que es española, luego incluimos la portuguesa, a partir de 1580, 1580, 1588, todo esto es el tránsito de productos que genera la monarquía española. Se genera el proceso civilizatorio cultural español. Y esto produce, evidentemente, el traslado de todos estos productos que son importados. Y llegan a puerto. Ya les he dicho la razón por la que Sevilla se convierte en puerto de. En puerto de recepción de todos esos productos que vienen de todo el mundo. De todo el mundo. Les recomiendo leer a Cervantes, leer Rinconete y Cortadillo, para entender, por ejemplo, cómo eran aquellas ciudades, cómo es aquella sociedad que recibe el impacto de todo este proceso civilizatorio de vuelta. Todo el producto que entra aquí. Porque nos sorprenderíamos. Hoy en día nadie se sorprende de ver un tomate. Otro día me regaló mi amigo Tomás L. Artola unos tomates que son como elefantes. Pero esto en el siglo XVI, ver eso, ¿quién se come eso? Yo, desde luego, no me lo como. Si nunca he visto un tomate, no me lo como jamás en la vida. Rojo. ¿Quién se come algo rojo? Si la naturaleza te avisa, no comas esto. ¿Quién come los chiles? Pues porque somos unos perturbados. Nos gusta el pica. A ver, ¿quién se come un chile habanero? Lo ves y dices tú, eso es veneno, pero está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, Cádiz, es una de esas islas, perdón, esas islas, una de esas ciudades, uno de esos puertos que se convierte posteriormente, ya a partir del siglo XVIII, hacia 1728, 1729, cerca de 1730, recibe la casa de contratación y a la fase final del proceso de la carrera de indias. Pero nos habla un poco de cómo evoluciona y cómo se transforman las ciudades por el impacto de la llegada de estos productos que provienen de América. Porque Cádiz, bueno, Cádiz, Cádiz, todo Cádiz, un pueblecillo, un pueblecillo. Los puertos generan un impacto tremendo por la carrera de indias. Son procesos donde primero hay que garantizar el transporte, tiene que llegar la mercancía y a partir de allí hay que protegerla, hay que llevarla por rutas secretas. De esto, yo creo, mi primera conexión con Ricardo en la carrera de indias fue hablar del padrón real, de las rutas secretas. Nadie debía saber por dónde iban los barcos que transportaban todos estos productos que iban de origen al puerto de destino. El famoso padrón real maravilloso de Diego Ribeiro, que es una obra maestra de la cartografía. Y, bueno, como bien recordaba Ricardo, estaba clavado en la casa de contratación, los pilotos lo veían. Pilotos, por cierto, como Américo Vespucci. Que Américo Vespucci era piloto recomendado por Cristóbal Colón para ser piloto en la casa de contratación y en todo el origen primigenio de la carrera de indias. Así que, bueno, en fin, lo de dar nombres a los sitios siempre es muy complicado. La calle detrás de mi casa se llama la calle El Ciruelo porque había un ciruelo allí. Esto se llamó América porque este tío escribía novelas con mucho éxito, sobre todo en Centro Europa. En fin, el proceso de transformación de transporte y de legado de esas mercancías hasta llegar a Puerto, pues, claro, obviamente sufrían como tres procesos. Primero, tenían que llegar al seguro. Segundo, experimentaban un proceso de imposición, un proceso impositivo. No pensemos que la carrera de India solo genera riqueza a los monarcas, genera riqueza para el Estado. Grandes riquezas para el Estado. De hecho, el cesar la carrera de Indias es porque ya no genera la suficiente riqueza y no es viable económicamente para el Estado español mantener la ingente infraestructura precisa para llevar a cabo todo esto. Y, por supuesto, el impacto de la piratería. El tema de la piratería, ya les digo que eso, la próxima vez que hablemos hablo de piratas, que se me da muy bien. No los puedo ni ver. Yo sé que en las películas, verán, cuando uno es historiador no puede parecerle bien la piratería. Lo siento. Uno no puede ver esa idea romántica que tiene Spronceda con esa maravillosa canción que desarrolla. Yo, por lo menos, me la sé prácticamente de memoria de chiquillo, la canción del pirata. Y toda la literatura que generan, por cierto, aquellos países que más piratería han desarrollado, como son los ingleses. Aunque nosotros, los castellanos, bueno, así puede decir nosotros porque yo no era de aquellos, pero los castellanos desarrollamos una piratería, una actividad de piratería muy importante y tenemos piratas magníficos que lo saben muy bien los ingleses. La piratería en el Canal de la Mancha y los catalanes. Los piratas castellanos saliendo ahí por Cartagena, cuidado, cuidado. Total, ¿para qué vamos a andar comprándole, por ejemplo, vidrio que traigan de Alepo el casco de vidrio si se lo podemos robar? Aquí he puesto dos piratas infames, bueno, piratas e infames eso es una, no sé, una repetición, ¿verdad? Es algo, en fin, este tipo que es Francis Drake, que yo sé que en muchas novelas y películas es como, es un héroe de la historia del Reino Unido, bueno, este tipo era un pirata infame como ya les he dicho, que por cierto la palmó después del Tratado de Londres que nadie estudia. El Tratado de Londres de 1604 entre el Reino de España y el Reino de Inglaterra donde ellos asumen que la piratería es ilegal y que no pueden soportar ni fomentar la piratería y que piden, por favor, que los castellanos dejen de hacer piratería en Inglaterra porque había capitanes españoles que habían tomado un puesto por encima de Cornualles, habían conquistado una posición y estaban pirateando los caminos que llevaban a Londres. Pero esto ustedes no lo sabían y en ningún libro de texto aparece el Tratado de Londres. En ninguno. Pues busquen ustedes al salir de aquí pongan Tratado de Londres en 1604 y lean ¿dónde acaban todos estos? Este se muere de disentería. Más o menos como merece morir. Perdón, un pirata merece morir así, ¿no? Muere de disentería pero Hawkins y demás acaban siendo ejecutados en la Torre de Londres por piratería. O sea, son ejecutados en Inglaterra, no en territorio español. Esto otro que tenemos aquí al lado lo he puesto porque estamos en el Centro Nacional del Vidrio que es Dickby. ¿Qué es Dickby? Dickby es un pirata. Bueno, su padre era católico y se le ocurrió la feliz idea de participar en un complot para cargarse a todo el Parlamento británico. En noviembre poner una bomba allí y bombardearlo todo y mientras estaban todos reunidos toma por saco cágaselos a todos. Que es el famoso complot de Guy Fawkes. Pues este el padre de este estaba implicado en aquello de hecho el padre lo ejecutan porque les pillan evidentemente eso es para otra conferencia lo sé perdonen que hablo muchas puertas a la vez que voy hablando el caso es que este para demostrar que era más inglés que ninguno se dedicó a la piratería y pirateaba específicamente Gibraltar la zona de Gibraltar del Estrecho y el problema que tenía como todos los piratas es que claro para matar a alguien te tiene que pasar algo porque una persona que va por la calle y mata a otro pues obviamente tiene un problema mental. Entonces ¿qué tienes que hacer? Beber o drogarte en este caso beber que es lo mismo y se mamaban para poder participar y en la guerra civil les daban muchas veces un chute de Brandy que Paco Martínez hoy lo llamaba salta para petos salta para petos y para arriba salta para petos salta para petos y para arriba pues esto es igual entonces el problema el problema que tenía es que las botellas que llevaban que eran como damajuanas se les rompían con el traqueteo de los barcos entonces este tío estaba hasta las narices de que se les rompían las botellas pues tomó la decisión de comprar un taller de vidrio un horno de vidrio en el sur de Londres y con un par de vidrieros diseñar una botella que no se rompiera para que pudiesen beber bien antes de matar gente ¿no? y este tío pues inventó una botella que es la famosa botella de Digby o la botella cebolla que es el origen de todas las botellas de vino que utilizamos ahora fíjase si es tonto que usaba un vidrio roñoso que salía verde lleno de burbujas una porquería pero cuando metían el vino allí descubrieron que estaba 3-4 meses y estaba mucho mejor que cuando lo habían metido porque el vino evolucionaba en estas botellas joder que eso te tuvieron metían morralla y sacaban un vino de abuten ¿no? bueno pues estas fotografías por cierto son de esta casa son de esta casa son piezas del centro nacional del vidrio de la colección de vidrio antiguo que tiene el centro nacional del vidrio ¿no? bueno pues Digby podemos decir que por lo menos un pirata hizo algo bueno en su vida que fue inventar la botella de vino inventar la botella de vino la botella de vino actual bien cuando esos productos llegan a puerto pues como les he dicho es una riqueza inmensa la que transforman es decir no solo pensemos en el ala de cuervo del rey es el dineral que entra la transformación brutal de las costumbres no solo costumbres gastronómicas sino la propia creación de urbes de metrópolis asociadas al comercio a la atracción económica que genera la carrera de indias ¿por qué? porque hay un proceso impositivo tremendo aquí están viendo los tres impuestos básicos que se aplicaban a todo lo que entraba proveniente de la carrera de indias yo creo que el más singular o el más conocido siempre es el almojarifazgo de indias que es la aduana este se pagaba por ejemplo en Sevilla en la torre del oro es el almojarifazgo pero el impuesto de avería a ver tú vienen los barcos vienen las flotas desde desde América o el Gareón de Manila y para protegerlo de los piratas ¿qué pasa? esos barcos armados ¿quién los paga? ¿quién paga a los marinos? no la carrera militar ¿qué carrera militar ni qué carrera militar? habrá que pagarlos tendrán que comer tendrán que estar pertrechados tendrán que estar formados y los barcos españoles eran terribles eran terribles me refiero terribles no de malos sino para los piratas porque no pasa como en las películas que llegan los piratas llega un galeón español le pegan tres cañonazos y los hunden hay una serie que estaba yo creo que estaba en Netflix ¿dónde estaba? esta serie que era una serie de piratas que no me acuerdo cómo se llama que hablaba de es de Black Sails cuando se les ocurre atacar un galeón español y según se gira al capitán pirata dice estamos muertos y de una andanada destruye el barco pirata es que eso pasaba eso pasaba entonces eso hay que pagarlo hay que recoger ¿y cómo se paga? pues con impuestos con impuestos derivados del tráfico de mercancías del tráfico comercial esto que he puesto de hasta él esto ya cuando es insostenible la carrera de indias esto es cuando está todo corrompido y meten unos impuestos que son incomprensibles porque vamos meter un 36,5% para el costeo de la escolta vamos ni que vayan ni que vaya a Capitán América y Iron Man y compañía a proteger los barcos ¿no? el derecho de toneladas y palmeo te cobraban por el peso que movías y por el espacio que ocupaba pero vamos estos impuestos en los siglos XVI y la primera mitad del XVII están en torno al 5 entre el 5 y el 7% del valor establecido del producto luego se van incrementando 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 ¿por qué? pues porque la administración pública debido a la corrupción manifiesta que la define genera un volumen descomunal y hay que sacar dinero para todo el mundo esto les recomiendo que lean sobre pues que lean algunos de los libros dedicados a el proceso de corrupción del sistema polisinodial de los Habsburgo en España y entenderán por qué al final con Carlos III y sobre todo al final de los Borbón desaparece la carrera de Indias porque es insostenible pero sobre todo porque la reforma en sí del modelo de Estado implica la transformación de todo este proceso impositivo ¿no? el impacto bueno esto es Sevilla esta es la Sevilla medieval ven aquí más o menos este aquí por lo que es la muralla esto es lo que conquistan esto es lo que conquista Fernando III y luego reconquista a su hijo o asimila aquí es donde está las atarazanas almohades y esto es donde reside Ramón Bonifaz el primer almirante de Castilla como les he dicho ¿no? en torno a este meandro del Guadalquivir ¿no? pero fíjense ¿no? esto es la ciudad el impacto es descomunal descomunal el impacto es brutal el impacto es tal que por ejemplo se les ocurre construir una catedral bueno es el edificio gótico más grande del mundo en las actas del Cabildo de la catedral de Sevilla uno de los de los canónigos dice vamos a construir una catedral que cuando la vean piensen que estamos locos y lo dice así y lo dice así y lo dice así y en el crucero es tan grande que no era posible meter una cúpula no había quien lo meter una cúpula no sabían cómo cerrarlo que por cierto hay otra conexión con Segovia muy interesante porque es un gildo entañón el que cierra ese crucero con una bóveda gótica consigue cerrarlo porque estas son las locuras que ocurren en las ciudades que tienen un impacto comercial brutal ocurre por ejemplo en Florencia en Florencia a principios del siglo XV reconstruyen su catedral y dejan un espacio allí para hacer una cúpula y hacen un concurso a ver quién es el tío que cierra aquello el arquitecto y no había Dios que cerrar aquello hasta que llega Brunelleschi pero 20 años después quedaba en misa con unos vendavales lloviendo allí que no me digas a mí tú qué condiciones son esas y construye esa maravilla de bóveda mezclando lo gótico con el prerrenacimiento bueno en fin como les digo para otra conferencia pues en Sevilla la inmensa catedral se cierra con el crucero y lo cierra el padre de Rodrigo Juan Gil de Tañón que luego él está allí y luego él viene y hace la catedral de Segovia también hacen la de Salamanca más bonita la de Segovia lógicamente somos segovianos algunos y tenemos que estar orgullosos de ellos pero es pura lógica haces primero una haces otra igual después pues la segunda está la mejor hecha vamos lo digo yo eso es la lógica del progreso científico si la haces peor vaya inútil que eres vaya inútil que eres vaya inútil que eres de todas maneras estos Gil de Tañón hacen dos catedrales y las dos iguales esto es como Calatrava que hace un puente vas a Nigeria ves un puente y te dicen este puente de Calatrava ¿y cómo no sabe usted? por favor soy español hay 70 puentes todos iguales y no solo español es Frank Geary como hace los museos yo me acuerdo que me fui a dar clases a Minneapolis y en el museo en el Wasteland Museum me hice un selfie y se lo mandé a mi tía que vive en Bilbao y me dice ¿cuándo has llegado hijo? es igual el mismo edificio luego en Bilbao me dicen no es una nave digo sí, sí como el de Minneapolis otra nave otra nave igualito bueno en fin que me enrollo como las persianas Sevilla la diferencia Sevilla antes de la casa de contratación y la carrera de India Sevilla cuando ya está llegando aquello aquí es cuando tienen que leer Rinconete y Cortavillo para ver cómo es Sevilla por esto Rinconete nacido aquí yo sé que siempre conecto con Segovia todo lo que digo nacido en Balsaín en la Fuenfría eso que llamaron a la gente la fuente de la reina no sé por qué si en la Fuenfría la fuente frígida de toda la vida desde toda su vida pues allí nació Rinconete hijo de Pedro Rincon que lo pone en la novela de Cervantes nace ahí en mitad del puerto Pedro Rincon por cierto que era el nombre de un alcalde de Segovia pero eso ya hablaremos de ese alcalde un alcalde boceador ya les contaré otro día en fin otro día que me líe Ricardo bien pues el impacto como les decía es descomunal Sevilla hoy en día es incomprensible la Sevilla que tenemos es incomprensible sin la carrera de Indias le falta algo le falta el tráfico marítimo ya les he dicho que Felipe V en su viaje bueno en su viaje por el reino intentando escapar de la demencia que ya le estaba dominando de una forma casi constante pues decide trasladar de Sevilla a Cádiz la casa de contratación esto no está demostrado en mi opinión yo creo que pasó tanto calor en Sevilla que dijo me voy a Cádiz aquí no vuelvo él empezó a vivir al revés allí él empezó a vivir de noche empezó a dormir todo el día cerrar a Calicanto toda la casa y por la noche abrir y salir a hacer lo que tuviera que hacer a los jardines de los reales Alcáceres de Sevilla el problema de la locura es que luego lo hace cuando viene cuando vuelve a Madrid y lo sigue haciendo y lo hace en la granja viviendo al revés bueno en fin otra historia para como les he dicho otra conferencia pero Sevilla es incomprensible sin esa actividad sin esa actividad económica la gran Sevilla la gran ciudad donde todo el mundo quería ir esa ciudad que es la concentración de toda la actividad es el centro cultural político económico del mundo occidental en aquel momento es una cosa que los sevillanos yo creo que tampoco son conscientes de ello son conscientes de ello entonces hemos hablado del proceso de ida vienen muchas cosas vienen muchas cosas desde el puerto hasta el palacio como estamos diciendo como motivo principal de esta charla también salen muchas cosas también enviamos muchas cosas al resto del mundo utilizando la carrera de Indias somos origen también somos somos destino y también somos origen y lo mismo el traslado de esos productos que vienen por el puerto y que deben llegar a fin llegar a término tienen que llegar al palacio de la granja a los palacios que hemos ido diciendo pues evidentemente son prisioneras todas esas mercancías de un método de transporte apropiado ahora imagínense trasladar un espejo paloma de cuatro metros por por el puerto de la Fuenfría con un carro pin, 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 pin imagínense el choriceo porque la piratería no solo eran ingleses que aquí ha habido ladrones uy, ha habido es que lo que vemos hay que tener cuidado en los tiempos perfectos significa que ya no lo hay si dices ha habido hubo en fin bueno el bandolerismo que es uno de los problemas principales el combate contra el bandolerismo bueno ahora hablamos un poquito de ello evidentemente estos productos que vemos en los palacios como el palacio de la Granja esta fotografía ya les digo que conecta el origen y el destino es decir estas piezas estos timbales que son magníficos que hoy están en otra parte del palacio evidentemente definen el destino del palacio pero estos espejos que no son los originales por cierto estos espejos descomunales fabricados aquí en la granja ahí al lado en esta regal fábrica de cristales pues serán también origen no solo eran destino salían de aquí y se movían por todo el territorio y aparecen en lugares podemos encontrar piezas fabricadas aquí en la granja gracias a este tránsito en museos de México como este que están viendo el museo de Sumaya aquí pueden encontrar piezas espejos cornucopias opalinas piezas fabricadas en la granja que evidentemente desarrollaban y experimentaban el proceso de vuelta es decir el circuito comercial del que les estoy hablando y es que las rutas comerciales una vez que llega todo a los puertos de España a los puertos de Castilla de Aragón de Valencia cuando pueden participar esos puertos se convierten en punto de origen para otra distribución y para la presencia de estos productos en ferias en ferias francas como pueden ser no solo la de Medina del Campo por ejemplo las ferias de León en Burdeos las ferias en Italia en Siena las ferias por medio mundo en el norte en la zona de Hamburgo en la zona de la Hansa entonces en todos estos lugares van apareciendo estos productos que van llegando hacia allá y como les he dicho es muy importante el traslado el adecuar las vías el generar medios de transporte que sean suficientemente válidos como para transportar estos productos de una forma segura y la seguridad la seguridad quizás es el factor más importante más determinante ya los reyes católicos se preocupan muchísimo de desarrollar una línea de comunicación que permita la seguridad en los caminos el objetivo de esto no es otro digo no el objetivo sino la forma para que esa comunicación sea segura es generar una especie de policía una especie de policía uno dice los reyes católicos generaron policía sí la Santa Hermandad que tenía su sede en Toledo ibas a Toledo y te encuentras ahí una exposición de armas de catapultas y de yo que sé todo este tipo de armas de asedio que la gente entra allí y están todos los turistas y no son conscientes que es una de las hospederías de la Santa Hermandad que además era justo allí estaba la capitalización de ese proceso antes de que los reyes católicos perdón de que la reina Isabel la Católica desarrolle esas actividades o promueva esa generación de protección del traslado de mercancías las ciudades llegaban a acuerdos y generaban hermandades es decir acuerdos para proteger el tránsito de mercancías entre dos ciudades por ejemplo entre Valladolid y Ávila o entre Segovia y Soria y llegaban a un acuerdo generaban una hermandad y ellos mismos costeaban las necesidades para poder limpiar de bandoleros todos los caminos de ladrones de piratas no solo hay piratas en los mares hay piratas por todos los lados por lo demás que estas cosas se convertían en algo festivo ya voy terminando me quedan nada cinco minutitos o así cinco o diez y termino cinco minutos y termino bien pues les decía que al final se divertían demasiado con esto de pillar a los ladrones y cuando pillaban a un ladrón hacían una fiesta una fiesta en la que comían leían poemas bailaban el reo participaba en la fiesta ya que te van a matar por lo menos pues que te lo pases bien y luego lo que cogían era ataban a un poste y jugaban al tiro al blanco con él entonces el que le disparaba y no le mataba pues pagaba una multa y el que le mataba recibía un premio la última vez que esto yo recuerdo que ocurrió fue pues a finales del siglo XV en Zamarramala aquí en Segovia lo pasaron pipa con un par de ladrones ellos también porque antes de palmarla comieron bebieron bailaron era como eso que decía Gila me habéis matado al hijo pero lo que me he reído pues algo así era esto lógicamente hay que normalizar evidentemente el proceso de protección de estos caminos hacerlos absolutamente seguros para el tránsito principalmente de mercancías digamos que ese es el objetivo aquí tienen una guía de caminos muy famosa la de Pedro Pontón de principios del siglo del siglo XVIII aquí obviamente hay santa hermandad y diferentes puestos aparte del ejército aparte obviamente del control de los pasos porque no hemos hablado de los procesos impositivos muchos de estos productos que circulaban a través de la carrera de indias y que se movían de ciudades de unas a otras experimentaban obviamente regalías y privilegios de paso porque aquí se pagaba por todo ahora nos quejamos pero se pagaba por los puentes por entrar a la ciudad por salir a la ciudad la mayoría de los mercados quedaban fuera de las ciudades para no pagar ese tipo de impuestos bueno obviamente esta producción pues genera lo que estamos diciendo España como origen de esos productos que entran en la carrera de indias pues va a generar una normalización del proceso industrial de la manufactura de la manufactura real con la aparición de las reales manufacturas de fábricas con privilegio de producción que generan un producto que se vende de forma estanca por parte del Estado y en algunas ocasiones incluso del Rey entonces una de ellas por ejemplo es el vidrio este edificio es una real manufactura que producía determinados productos obviamente sacados generados a partir del vidrio y que tenían ese privilegio de producción y de distribución bueno los objetivos de los palacios para ir terminando pues algunos palacios que ya no existen como es este del que no he hablado que esto es el Alcázar de Madrid el Real Alcázar para mí mucho más bonito que el Palacio Real las cosas como son y esto es una representación un poco dirá yo burda de un pintono demasiado bueno pero bueno es otra cosa es un proceso que habla un poquito y explica lo que era la sociedad española que era la unión una amalgama de culturas generando una civilización específica que yo creo que la carrera de indias es más que evidente aquí tienen el maravilloso Palacio del Buen Retiro que bien se encargaron los franceses de dejar a Piolao y la ciudad de Madrid de comérselo porque ahora ya esto es el centro de Madrid todo esto no queda prácticamente en nada de este palacio aquí transcurre la historia de España sobre todo las tomas de decisiones de la alta política española durante siglos Felipe V su palacio su palacio era este Felipe V vivía aquí porque el Palacio Real de Madrid no lo llega a disfrutar porque él prácticamente ya muere cuando ese palacio es ocupable en fin como ya les digo palacios todos objetivos donde llega toda esta locura de proceso civilizatorio que genera la carrera de indias productos de los que otro compañero en estas jornadas magníficas va a poder desarrollar y por supuesto el Palacio de la Granja ya les he dicho que antes del siglo XVIII bueno antes del incendio no esto es en el siglo XVIII tal y como era el Palacio Real de la Granja con sin ningún tipo de jardín delante una plaza barroca que es lo que era ustedes entraban por las puertas de Segovia de Juan Esteban y lo que veían era esto al fondo es decir una esplanada amplia con edificios para el servicio del rey o de la monarquía o la familia real y luego el palacio con la fachada hacia adentro saben que es un palacio y cuando se construye el rey no es rey de España sino que pretende otras cosas dentro de la fachada del edificio de poderes interior porque es un palacio privado todos sabemos la historia sí que se cumplen de esos 300 años ahora del reinado de Luis I ya hemos terminado la efemérides de su muerte es el 28 29 de agosto de 1724 hace 300 años Felipe V retomaba el trono en un proceso absolutamente irregular pero como les digo eso es para otra conferencia también para otra conferencia bueno yo no puedo terminar sin hablar de este bicho porque yo creo que es un ejemplo de lo que es la carrera de Indias y el producto y el tránsito de productos alucinantes al gobernador de Filipinas se le ocurrió regalar un elefante al rey de España que era Carlos III entonces trajeron de la India trajeron un elefante bueno este que ven ahí este es el dibujo del bicho este es el bicho en cuestión entonces se lo traen y lo montan y lo llevan a Manila para que coja el galión de Manila lógicamente para que el bicho se acostumbrara porque claro se aparecían piratas y iban a soltar bombazos y claro estás en un barco y que se te desboque un elefante pues no suele ser muy inteligente aparte de que te mueva la carga y el barco haga fumba otra cosa es que empiece a correr y destroce lo que pille por allí porque es una bestia corrupia el caso es que el tío empezó y esto lo cuentan las fuentes se le iba a pegar zambombazos con el barco en puerto para acostumbrar al elefante al sonido de los cañones bueno el bicho llegó obviamente por Cádiz en Cádiz lo llevan hasta Sevilla y en Sevilla es chandar es que es muy cómico de verdad el bicho es chandar y desde Sevilla otra vez a la granja al palacio de la granja como veían que el pobre bicho tenía unos pies muy raros porque no habían visto la mayoría de un elefante en su vida le confeccionaron unas botas de siete suelas para que el bicho o sea era un elefante que iba con botas ¿no? y le daban de comer verán ustedes le daban de comer le daban de comer arroces como venía de Asia pues ¿qué va a comer el elefante? pues arroz guisao y esas cosas y decían y le vemos un poco de caído y le metían anises o sea que iba el elefante con unas monas de cuidado llegó a la granja entró en palacio entró en palacio en donde está hoy en día puesto el dormitorio de Felipe V porque el palacio de la granja actualmente está congelado en el reinado de Felipe V y entonces había una zona de trabajo ahí estaba el trono de Carlos III que por cierto está custodiado en el palacio de la granja está en la parte de arriba metido guardadito sin que nadie lo vea que estuvo durante muchos años los que somos de la granja hemos vivido ya se termino hemos vivido aquí hemos visto ese trono puesto en su sitio bueno pues lo vio dijo Carlos III muy bien un bicho precioso ala a Balsaín y lo mandó al palacio de Balsaín en el palacio de Balsaín estuvo un tiempo y de ahí lo llevaron al palacio de Granjuez que tenía un jardín y ellos pensaban que la climatología era la más apropiada para el elefante y durante un mes lo estuvieron exhibiendo por Madrid los domingos salía a pasear el elefante por las calles de Madrid yo entiendo que desde entonces los madrileños y por extensión los españoles cuando uno está mona decimos que tiene una trompa porque este bicho iba haciendo ese seguro de los anises que le metían bueno el caso es que le trajeron una hembra para que tuviese esposa estas cosas y procreara al final el bicho la diñó obviamente con esa dieta más el cambio y todo lo demás y este que están viendo es él en el gabinete de ciencias es decir es uno de los protagonistas del Museo de Ciencias Naturales de Madrid lo que pasa que nadie cuenta la historia de este elefante efectivamente peregrino pero no como la perla y bueno en fin yo creo que hasta aquí es suficiente en otras ocasiones me meteré por otros caminos menos trillados muchas gracias por escuchar aplausos 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 un saludo un saludo un saludo